Un tiroteo entre agentes antisecuestros y un presunto plagiario se registró la mañana de este sábado, en camino viejo a Tejerías, al oriente de la ciudad de Uruapan, tras la refriega el supuesto delincuente fue detenido. Fue a las 11 horas que los agentes investigadores le seguían la pista a una camioneta Chevrolet Suburban Blanca, cuyo tripulante al percatarse intentó emprender la huida y presumiblemente accionó un arma contra los agentes, lo cual originó se diera un intercambio de balas. Enseguida una camioneta que tripulaban los policías impactó por la parte trasera a la camioneta del sospechoso, misma que se proyectó contra una tienda de abarrotes. Tras el percance, el individuo bajó y trató de continuar su fuga corriendo, pero metros adelante fue capturado. Posteriormente, la zona se resguardó fuertemente por agentes ministeriales y la policía Michoacán. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin.